Hola, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Hoy voy a presentar el viaje de Pablo García. Es un aventurero argentino. Tiene 44 años. Es un héroe. Ha recorrido cinco continentes en bici. En 16 años. Ha comenzado el viaje en 2001. Ha hecho 168.000 kilómetros. Pensaba hacer solamente 80.000. Ha ido a México, Australia, Hawái y un largo etcétera. Tiene 300 horas de filmación. ¿Quiere hacer un reportaje para la tele? Ahora el héroe piensa que los sueños no son imposibles. Todo es posible con motivación. Ha ido más allá de sus fuerzas. Felicidades.